No importa, no importa alto, pero algunos están en el horno con el limcocho. Habría que esperar que salga para lavarlos rápidamente y trabajar con él. Félix por debajo, cinta de acetato en los laterales. La cinta no va a ser intervincial porque es muy corta, muy baja. Pero bueno, es la que tenemos. Un helado en las bandejas. Y vamos a hacer la integración. ¿Tenemos la gelatina? ¿Ves? ¿La cuadra? ¿Un helado? Bien, la gelatina va a pedir caliente que la notan y se quemen. Entonces, vamos a poner, muy simple, todo el chocolate en el aparato boca. Todo. Chocolate y pasta de almendras. Pasta de almendras. Toda la gelatina en el centro. Una porción de la crema en el lateral. Trabajen con el batidor. Sí, esto que no sea tampoco como los libros que dicen envolventes suaves. Vayan envolventes pero con el batidor. No hace falta que sea ahí, despacito, mezclen porque si no, no terminamos integrando la preparación. Mitad de la crema, ponemos cuando el medio se deformó, la otra mitad. Si ponemos toda la crema de golpe, es probable que baje la temperatura la mousse y se edifique la gelatina. Por eso, un orden de integración incorrecto, así que la mousse no quede bien. Bueno, cuando ya tiene un mismo color, la mousse está lista. Ya formada la mousse, edificamos que tenga el mismo color. Sí, ahí. Tiramos la mousse a nuestro alas. Pueden traer su bizcocho que seguramente ya esté listo. Saquen lo que ya está listo. No tiene harina, eso quiere decir que es demasiado frágil. No hay nada que lo sostenga. ¿Puedo duchar tu trapo? Claro. Prácticamente un sufre. ¿Se va a recordar? Se va a recordar para que quede medio centímetro. No se quede, no se quede como aplastó. Con cuidado lo van a dar vuelta en la base de la mousse. Aplastamos ligeramente hasta que llegue a los laterales. No es sucia en tanto el bizcocho. Bien, nos vamos muy rápido al ultra. Que si todo sale bien, en prácticamente hora y cuarto, hora y media, estemos listos para bañar la torta. ¡Gracias! ¡Gracias!